Hola amigos de YouTube Jajaja Mentira, ya no tengo ganas de hacerse Es gracioso Grabe aquí la página Acérquela para que vea bien Yo estoy viendo pocos megas hd .net Slash .com .net No, esta no es Es esta Leerla un poquito Y ya Vamos a qui caeme En inglés se llama The president En inglés se llama This shock Aunque es un buscador La cabaña para que se la descargue La versiones en las quela va a descargar Mira, aquí hay unia clarita perdón, una clara muestra esta dice web y mire como aquí está marcada en moradito también puede estar en rojo y dice aquí web 7DL 720 audio ingles cambio esta está en azulito y dice blu-ray que dice blu-ray rip 720 audio dual latino e inglés entonces eso quiere decir que está en los idiomas usted le da click, si se le abre esa ventana yo porque tengo este bloqueador mire este que está aquí está grabando ella me lo cerró de una vez por el bloqueador, normalmente en su computadora se le va a abrir todo eso usted lo cierra usted ama va a tener usando esta verdad cuando usted ve aquí aquí le va a decir cuánto pesa 1.98 GB casi 2 GB aquí yo lo veía en mouse tamaño del archivo le dice los dos audios y la calidad de los audios que es APC3 5.1 que es la mayor calidad el formato es MKB que es Matroska y te muestra algunas imágenes de cómo se ve la película va a bajar aquí a donde dice Mega que es el servidor de donde la vamos a descargar le damos click ahí él abrió un archivo me lo cerró porque ese es publicidad le vuelve a dar click ahora sí ifer o o i i i o o o o o Gracias.